Claro que no pasa nada Quien no ha sufrido una decepción Claro que saldría del año No voy a amargarme lo más por tu amor Ya basta de humillaciones Que solo estiman a mi corazón Son millones de habitantes Porque de aguantarte error tras error No pasa nada Ni que fueras el aire que respiro Ni que fueras el agua que me tomo No pasa nada No hay por qué temerle a la vida Si tú no estás No pasa nada La venda de mis ojos que he tenido La viento desde hoy bien decidido No pasa nada Sé que de todo esto Algo bueno llegará No pasa nada Ya basta de humillaciones Que solo lastiman a mi corazón Son millones de habitantes No hay por qué temerle a la vida No hay por qué temerle a la vida No hay por qué temerle a la vida Desde hoy bien decidido No pasa nada No pasa nada Sé que de todo esto Algo bueno llegará No pasa nada No pasa nada